La co-creación en línea. La co-creación es un proceso mediante el cual un equipo de diversos roles genera, comparte y gestiona ideas con el fin de tomar decisiones y alcanzar un objetivo común en la dinámica de innovación colaborativa. Se puede hacer mediante encuentros presenciales, en línea o mixtos a las que se suele invitar implicados directa o indirectamente en las soluciones. Los facilitadores, quienes están a cargo del proyecto, y los participantes, usuarios finales, clientes, profesionales externos, otros. Una sesión de co-creación se organiza en tres momentos. Definición del objetivo de la sesión, idealmente que responda a una pregunta puntual. Por ejemplo, ¿cómo facilitar la interacción entre vecinos del conjunto residencial para emprender acciones solidarias entre ellos? Así de puntual. La siguiente es el diseño de la sesión, en el que se definen las actividades, invitados y materiales según los objetivos propuestos. Se seleccionan las herramientas necesarias, la agenda y los tiempos. Desarrollo de la sesión, en la que se lleva a cabo la lluvia de ideas en tableros blancos, para que los participantes generen ideas, las compartan, las clasifiquen, las voten, las integren en un plan de acción. Igual de creativo que en un espacio físico, pero mediante herramientas virtuales que registran la trazabilidad y facilitan recursos visuales muy atractivos para estas tareas. Es importante enviar información previa a la sesión para que esta no empiece de cero y se optimice el tiempo de interacción para el objetivo propuesto. Para el trabajo de co-creación en línea o mixto, debemos considerar tres tipos de herramientas. Las herramientas de comunicación virtual son las que permiten a los participantes compartir el audio, video o las pantallas de sus computadores en tiempo real. Las más conocidas son Zoom, Google Meet, Skype, GoToMeeting, Discord, también puede ser Slack, WhatsApp, depende de los alcances del grupo. Las herramientas de pizarra virtual o tablero virtual son las que facilitan a los equipos pensar y colaborar visualmente para el proceso de ideación. Son tableros en blanco con recursos como Posit, íconos, conexiones, formas, imágenes, herramientas para enlace de hipervínculos, etc. Las más ponderadas son Miro y Mural. Se encuentran varias para todos los gustos y depende de si son gratuitas o de pago, tienen más o menos funciones de colaboración para adjuntar archivos y opciones de presentación y descarga. Herramientas de documentos colaborativos en línea, en las cuales se comparte contenido de tipo documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones en las que los participantes pueden ver y editar al mismo tiempo. Las más prácticas para este propósito son la suite de Google Drive, Office 365, Dropbox, Microsoft Teams. Para opciones más visuales también funciona muy bien Padlet. Por último, aunque no indispensables para la organización de información y tareas, hay una que se llama Trello o Basecamp. Asociado a esta dinámica está el aprendizaje por retos para el que está en la plataforma e-Challenge. Afortunadamente, muchas de estas herramientas son gratuitas, con diversas funcionalidades o las versiones de pago tienen costos accesibles. Con un equipo facilitador familiarizado con la dinámica, buena disposición de los participantes, una conexión de red adecuada y una breve capacitación técnica sobre las herramientas a utilizar, las sesiones de co-creación en línea serán una experiencia altamente significativa para la comunidad de aprendizaje. ¡Gracias!